Vamos a comenzar con la lectura del literario montaño para la licitación número 129. Es conservación rutinaria de 152 puentes, zona número 2 de la red federal en el peaje en el estado de Zacatecas. Para la licitación pública nacional de esta licitación, que es por el mecanismo de puntos, se lee a continuación la relación de licitantes cuyas proporciones se desechan, enseguida qué ofertas tienen el puntaje mínimo, y después se determina en base a los puntos obtenidos que empresa es la aplicación. Comenzamos con la relación de licitantes cuyas proporciones se desechan, construcciones civiles, TARBEL, S.A.S.B. Se desecha su oferta debido a que una vez hecha la evaluación de proporciones presentadas, el licitante no obtuvo en su propuesta técnica el mínimo de 37.5 para que sea objeto de evaluación en su propuesta económica conforme lo establecido en el primer párrafo de la fracción segunda del artículo 63 del reglamento y los lineamientos emitidos por la Secretaría de la Función Pública. Continuamos con Luz, Elida, Canales, Silva. Se desecha su oferta por la misma situación, no obtiene en su propuesta el mínimo de 37.5. Continuamos con el grupo formado por Gatsburg Construcciones y Laboratorio Dinamo. Una vez hecha la evaluación de proporciones presentadas, no obtiene en su propuesta técnica el mínimo de 37.5. Continuamos con la relación de licitantes cuyas propuestas técnicas resultan ser solventes, ISNAI, Supervisión y Construcción, con 1.669.113.44. Edgar Valdemar Morales García, en una oferta por 1.714.747.12 centavos, el 2.73% arriba. Constutino SASB con 1.748.773.28 centavos, el 4.77% arriba de la solvente más baja. Estas tres ofertas son calificadas como solvente. A continuación, las propuestas sin evaluar por resultar inelegibles. Compañía de Supervisión y Construcción Norte-Centro-Sur, el 12.19% arriba. Supervisión y Construcción Pagro, el 17.10% arriba. Supremex, el 30.13% arriba. Perdón, el 30.13% arriba. Ana Patricia González Márquez, el 22.64% arriba. Y Cristóbal de Francia Córdoba, el 31.49% arriba. Los criterios para determinar la solvencia de las proporciones consisten en la aplicación del mecanismo de puntos establecido en la convocatoria. A continuación, el listado del puntaje final para cada una de las empresas. ISNAI, Supervisión y Construcción, obtiene 98.52 puntos. Constutino, 92.72 puntos. Edgar Valdemar Morales, 86.19 puntos. Conforme al resultado de evaluación de proporciones anteriormente descrito, se determina como ganador de esta licitación la proposición presentada por ISNAI, Supervisión y Construcción, S.A.S.B. Con importe de proposiciones de 1.669.113 pesos y 44 centavos, incluido el impuesto al valor agregado. El presente fallo surte efectos para dicha empresa. Se emite el fallo por la dirección real del centro de SST. Los responsables de evaluación son la Residencia General de Conservación y el Departamento de Contratos y Estimaciones, firmándolo el 11 de enero de 2020 y dándolo a conocer el 13 de enero de 2020. Continuamos con el acta de fallo que se formula para la licitación número 129. Con lo establecido en el artículo 39.39 de la ley, es que se da a conocer este dictamen de fallo en la ciudad de Voluntas, Zacatecas, siendo las 12.20 horas del día 13 de enero de 2020, de acuerdo con la cita notificada a los interesados que participaron en el acto celebrado el 15 de noviembre de 2019. Preside el acto su servidor, Ingeniero Salvador López Flores, subdirector de transporte y representación del director general de este centro, facultado mediante oficio número 00320 de fecha 10 de enero de 2020. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la ley, este acto inició con la lectura del fallo correspondiente a la convocatoria. Una vez analizadas, llevaráse en forma cuantitativa y cualitativa las proporciones recibidas y considerando aquellas que resultaron elegibles, conforme a los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta de la convocatoria, la proposición que reunió los requisitos legales técnicos y económicos solicitados es ISNAI, Supervisión y Construcción, con un corte de 1.1669.113 pesos y 44 centavos. Sulte de efecto la presente acta para dicha empresa. La notificación informa y por ello se compromete y obliga a presentar el curso de recepción con el que comprueba realizado su estudio y opinión sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales ante el SAT, así como firma el contrato respecto a los anexos a las 14 horas del día 16 de enero de 2020 en las oficinas del departamento de contactos y sistemas llaves, donde además de van a entregar garantías de cumplimiento, va a estar adentro de su ansiedad natural si es a la fecha de que reciba notificación de este fallo, pero invariablemente antes de la firma de contrato, iniciar trabajos del 1 de febrero de 2020, los cuales tendrán una duración de 335 días naturales. Para constar, se afirme que su acta recto de las correspondientes, a continuación se firma el presente documento, intervienen las empresas, Constructino, Construcciones Civiles, TAMEL, Cristóbal García, Córdoba, hemos invitado observadores externos como Colegios de Ingenieros Civiles, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y la Universidad Nacional de Zacatecas, que no se presentaron, así como tampoco los invitados para vigilancia y supervisión. Vamos a pasar a firma el acta correspondiente. Esa es la última. Sí. ¿Appley đến? Aqui está laaaaaa. ¿No? No. No. O si. ¿No podía superar el cinco cintas? Sí. Es decir. Gracias. Y con la firma del acta correspondiente es que se da por concluido este proceso de licitación. La empresa que nos hizo aplicar se da notificada a través de la plataforma Compranet y tendrá 15 días para entregar las fianzas de cumplimiento. Y si fuera el caso, le anticipo. Y con eso empezaría el procedimiento de contratación y ejecución de los trabajos. Gracias.